Ah, ya no me acordaba cómo se hacía esto. Bueno, si había algo que no esperaba que hiciera esta serie, era justamente centrarnos en una nueva precuela de la primera temporada. Es decir, la mayoría, esperábamos que esto sea el final del Marginal. De todas formas, no lo digo como una queja, me encanta que esté el Marginal y si fuera por mí, Marginal para rato. Para decir verdad, este primer capítulo deja en claro que esta es la temporada que falta para responder ciertos temas de la primera temporada. Y lograr completar y rellenar esos huecos que nos habían quedado. El capítulo abre con nuestros antiguos enemigos y ahora protagonistas, Mario y Luisito. Por alguna razón le digo Luisito y Jesús a Diosito. No tengo ni idea por qué estaba medio colgado mientras grababa todo, así que nada, lo aclaro y sigamos viendo. ¿Cómo abre este capítulo? Esperando a realizar un trato con narcotraficantes colombianos. Se intercambian alguno que otro diálogo que puede resultar un tanto paródico. Y luego de esto, llega una escena extraña donde los policías les tienden una emboscada. Y así, sin avisar ni decir nada, el colombiano se toma el palo. O sea, chabón, van a atrapar a tus socios. Y no tenés un mínimo de decir, guarda que viene la policía, o algo. O no los dijes en banda. Son más cosas cuestionables del guión que la dirección. Porque acá, las cosas, las luces y la ambientación del cementerio se logra llevar a cabo constantemente bien. Después tenemos una persecución que poco y nada se siente como tal. No hay un juego entre las lápidas o cierto ápice de que los personajes están en riesgo. O sea, no se siente tensión. Algo que al menos la primera o la segunda temporada ya habían hecho bien. El problema radica cuando Diosito cae a la tumba. Que empiezan a aparecer los primeros planos confusos del primer capítulo. Que lamentablemente hay varias de estas escenas mal montadas o mal editadas durante todo el capítulo. Y hasta generan cierta confusión en el espectador. O por no saber transmitir exactamente bien lo que quiere decir o lo que está pasando. Hay simbolismo ahí entre Jesús y Marito. Pero X, lo que quiero decir es en toma de edición, montaje y filmación. El primer ruido y la escena que para nada logran convencerme son las peleas, desde siempre. Las formas en las que están editadas tanto sonoramente como visual me parecen deplorables. Mientras la segunda temporada nos mostró una escena con colores claros y sangre exagerada a borbotones. Entonces, esto se nos muestra con un escenario más oscuro y unos cortes demasiado cuestionables. No solo por los efectos de la sangre, sino que también cuando Pantera le arranca la oreja al otro personaje. No existe un solo plano directo del herido. O sea, no vemos al herido y no vemos su oreja arrancada. Se la agarra un poco por ahí pero nada más. Casi todos los planos se centran en la cara de Pantera o en la cara del entrenador. Repitiéndose constantemente el patrón y llegando a sentir poco y nada con la escena mostrada. Me parece deplorable que estas sean siempre las primeras escenas y estén casi como trabajos audiovisuales universitarios. O sea, muy principiantes. Hay que decir que el plano de la patada hace quedar genial al movimiento. Estilo muy UFC pero queda raro. Lo cortan enseguida. No nos muestran un resultado del impacto. Y además de que en cierta medida estas escenas contrarrestan con las escenas más realistas que nos brindan la serie. O sea, no se llevan de la mano. Pero bueno, vamos a dejar ahí los planos y escenas que yo no soy director tampoco. Pero quería decir cuáles escenas me hacían más ruido que otras. La trama principal radica en cómo los Borges deberán cuidar del hijo de alguien importante. Y que tiene arreglos con el juez Lunati. Que retoma su papel para dar los inicios que vemos en la primera temporada. El hijo del hombre al que deben cuidar es el mismo actor del ángel. Que vuelve con su apariencia de buen pibe. Para ser el cheto que entra en la cárcel por un accidente. Va a ser un ganchi con fuerza. Y admitámoslo. Todos queremos ver cómo un chetito se las arregla en una cárcel. O al menos yo. Seguramente la otra trama que cobra un poco más de protagonismo sea la de la droga. Y el narcotraficante. Pero nos dieron muy pocas cosas de estas dos. Así que por ahora la vamos a dejar de lado. Lo bueno de este primer capítulo. Es que plantea los primeros indicios de las subtramas que veremos durante toda la temporada. Tenemos la de Pantera encarcelado. Y el entrenador de boxeo como nuevo personaje. Lara Barreda. Y que se encarga de usar químicos a lo Breaking Bad. O la misma directora. Y bueno tenemos por ahí un deslice sexual. La travesía de Mario Borges. Que se entienda la palabra travesía. Así que muy oxidado. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!